A esta mujer hermosa, distinguida, elegante, adorable... ¡Uy, cuántas cosas lindas! Amelia, la dueña de los ojos más lindos del mundo. Amelia Vence, estábamos hablando de cosas de mujeres. Mientras esperábamos este contacto. ¡Qué suerte tenerte acá, Amelia! ¡Qué lindo estar aquí con vos! ¿Vos sabés que hace ya tantos años que se estrenó esa película? Que era con un título tan exacto para su protagonista, Los ojos más lindos del mundo. ¿Cómo fue que hiciste Los ojos más lindos del mundo? Bueno, eso se lo debo a Luis Aslavsky, ese gran maestro, el que me abrió las puertas de este mundo tan maravilloso y tan extraño que es este mundo que hemos decidido que estamos, en fin, preparados para esto, pienso yo. ¿Qué habías hecho antes de esta película que fue definitiva en tu carrera? Bueno, antes había hecho... Luis, casualmente, fue el que me abrió las puertas con la película La Fuga. Porque al principio yo hice de extra en una película, que fui de extra en una película, y me tocó, bueno, Mogliabar, me dio la oportunidad de tres palabritas con Cuartucci, y Dancing se llamaba la película. Y después pasó mucho tiempo, bueno, tres o cuatro años que nadie me quería, nadie me decía, en esta gordita, Amadori me decía, una vez, Chas de Cruz me llevó a que él me viera, que estaba haciendo una película, no recuerdo cuál, y Chas de Cruz me dijo, no, 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 esta chica es una gordita, una negrita gordita, no, no, no me sirve. No, tipo, una negrita gordita. Una negrita gordita. Era gordita, era gordita. Pero cómo te habrás... Tenía una poitrín un poco exagerada. ¿Cómo te habrás deprimido? No, porque era tan jovencita que ya no me importaba nada, pero en cambio, al poco tiempo, Luisa Blas, que empezaba con una película La Fuga, y entonces Schlipper, que era amigo de la familia, me llevó, me lo presentó, era amigo de un cuñado mío. Y cuando fui, Luisa Blas, que me miró, con esa mirada así muy especial, y me dijo, qué lástima, no tengo nada en esta película. Le digo, bueno, no se preocupe, señor Zaslavsky, otra vez será, otra vez será. Y al día siguiente me llama por teléfono y me dice, bueno, le inventé tres escenitas, son cortitas, pero se las inventé. Venga como estaba vestida, traigase un pantalón de montar a caballo. Entonces le digo, sí, casualmente lo tengo porque yo ando a caballo, en fin. Y nada más. Bueno, y esa fue la gran oportunidad en La Fuga. Y después de La Fuga vino esta película, ya Los ojos más lindos del mundo. Esta, 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 dale, te dejo esta. Esta. ¿Este, Susana? ¿Este? Yo soy Lorenzo. Susana. Yo sabía que no me había equivocado. Usted era así. ¿Así? ¿Cómo? Como la imaginé, Susana. Con esos ojos. ¿No, no, 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 no? De manera que usted es Susana. ¿Y soy yo? ¿Y usted? Soy Augustina. ¿Qué es ese que usted es Susana? Es como yo la imaginé. ¿Con estos ojos? Sí. Con esos. ¿Qué te pasa? Nada. Me pareció que todo se nublaba. ¿Eres el nervioso? Ya veo bien. Es que eres muy torpe. Es que soy muy torpe. Es que toda tú eres mi torpe. Es que toda yo soy mi torpe. Es que tienes los ojos más lindos del mundo. Es que tienes los ojos más lindos del mundo. ¿Qué recuerdos tenés de Lagar y de Airandi? De... Me emocionaste, Amelia. Pero por otra cosa. ¿Por qué? Por Luis. Ah, por Salma. ¿Qué? Qué oportunidad enorme te dio. No, porque pobre no está bien de salud. Bueno, basta, 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 basta. No es estúpido estar ahí. Basta, terminemos con este sentimentalismo y... Pero él te va a ver hoy. Le va a gustar ver que lo más. Sí, pero está muy enfermo. Bueno, hablemos de otra cosa. Bueno, sigamos hablando de... De preguntantes que recuerdos tenía. Bueno, recuerdos... De Lope Lagar. De Lope Lagar. Bueno, de Airandi, en realidad, no tuve una gran amistad con Airandi. Era la única película que hice con él. Era un hombre que iba al estudio, hacíamos la escena, se iba y punto. Hola, buenas tardes. Muy serio, muy serio sobre todo. Y de Lagar ya tiene, claro, tiene una amistad un poco más intensa. Porque hemos hecho algunas películas juntos. Son cartas de amor. Esta, Los ojos marindos del mundo. A sangre fría. El camino del infierno. Así que tuve más amistad con él. Bueno, Lagar también. Los actores en ese momento son distintos a los de ahora. Los de ahora son mucho más cordiales. Hasta son confidentes. Te dicen sus problemas, te dicen sus cosas. En aquel entonces, o será conmigo, a lo mejor. Claro, porque a lo mejor no me daban mucha importancia. O sea, puede ser, pero... Pero qué linda pareja hacían con Lagar, ¿eh? Sí, buena pareja. Mírala, mírala. Dale, ponelo a Lagar con... La vence. ¿Qué es esto? ¿Te querías de casa? Deja que... No, papá. Deja, deja. Señora, se acerca el invierno y nada mejor que nuestro surtido de pieles finas. Nutria, peticilis y chinchilla. Es una vida. ¿No te interesa? No. Voy a decirle buenas noches a Chilito. No, señor. Le dije la carta de la deuda. ¿Quién es? Agustín. Chico, ¿no se ha puesto mañana? No. Se hace mucho. Y no volverá más. ¿Pero por qué? Porque no me quiere, Dorezo. No me quiere más. Yo lo sabía. No lo quería creer. Pero todo ha concluido. No. No crees. Es imposible con aquel amor. Ese gran amor que le tenía. A tu gran amor hice lo que fue. Pero al dejar de ver. Por eso. Sí, por eso. Él sigue viviendo. Y yo estoy al margen de la vida. No, titana, no. La vida es tu. Sin embargo, yo seguí interesada en tu trabajo. En él. Cantaba para que la tristeza lo entera en la casa. Y hasta bailé. Porque yo puedo bailar, Lorín. Puedo bailar sin que se note nada. Nada. Miren. 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 Susana, por favor. No pasó. No pasó. Me había dejado de querer. Ah, mis ojos. Susana. Para mí, tus ojos son los ojos más lindos del mundo. No, no, solo que no lo ven. No lo ven como es ahora. No, no, no. Mi llanto. Mi llanto. Mi llanto por el éxito. Sin embargo, me quería tanto. Tanto. Me acuerdo la noche en que sirvió. Las cosas que vi. Que vivía en la espera del amor. Yo no quería la vida que vivía en el principio. Y no andaría. Andaría. Sin llegar a nada. ¿Qué papel comprometido para primera película protagónica? Claro, claro. Eran mis comienzos. Era totalmente mis comienzos. Era muy comprometido, realmente. ¿No te asustaba, Miriam? Sí, no, no. Porque, mira, a cierta edad uno es inconsciente. El susto viene después con el tiempo. Pero a cierta edad es muy... Mira, en ese momento yo hubiera hecho cualquier cosa. Mal o bien cualquier cosa. No me asustaba. Pero si la volviera a hacer, posiblemente haría otras cosas distintas. Lo hubiera mejorado muchísimo. En ese momento, cuando él ya le dice todo eso, es porque son las palabras que él se las había dicho a él, a Iraldi. Y se las copió para decírselo a ella. Ah, pero hay un final. Hay un final muy emotivo. Vamos a ver el final. Final muy emotivo. Miren más el final. El bal. Lorenzo, el bal. Siga tocando. No lo sé, Susana. Desde entonces que no me he acercado a un piano. Porque no, sí. 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 Unos amigos que vienen a buscarme. Son del café donde trajo. Agustín lo dijo. Pianista de cabaret y petador profesional. Qué locura, Lorenzo. Como si yo hubiese podido creerlo. Ves, Agustín, no me crees. No crea al genio fracasado. Agustín, esa broma es para vos. Lorenzo, escúchame. Voy. Adiós, Agustín. Lorenzo. Adiós, Susana. No, no, no interrumpa al bar. Siga tocando. Espérate, Agustín. Abrázame. Quiero recordarnos a ti. Unir. Y a usted, Susana, tan bonita, con esa música y con el futuro. ¿Y sus ojos? ¿Y sus ojos? Y el cristal. ¿Y sus ojos? Los más rindos del mundo. ¿Por qué no me ven? Que linda frase la de Lagarde en ese momento, eh? Tus ojos. Que son los que no me ven. Ese es el secreto del título de esa película, de Jean Sarmont. Es una obra de teatro. Tienes los ojos más lindos del mundo porque son los que no me ven. No lo ven destruido. Era un hombre que quería, triunfaba. Ella pensaba que iba a ser un triunfador y fue un fracasado por amor a ella. Una película muy romántica y muy bien dirigida por Luisa Blas. Una maravilla. ¿Y cómo andás con la telenovela que tenemos aquí en nuestro canal? Ay, bueno, ando realmente muy divertida. Hago un personaje totalmente distinto a lo que estoy acostumbrada. O no, acostumbrada no, porque he dicho tantas cosas. Pero hago una mujer que no sé muy bien si es mala, si... No sé, tengo que preguntarle a Migré. Porque lo que pasa... Migré que escribe que es una maravilla y es un poeta escribiendo, es fabuloso. Lo que pasa es que estamos en el comienzo del personaje mío, además. Pero creo que lo va a llevar para otro lado. Vamos a ver qué pasa. Por ahora no es un personaje muy dulce ni muy bueno. Me levanto un segundo, Amelita, porque... Rosas rojas para la estrella, para la señora que es la dueña de los ojos más lindos del mundo. Muchas gracias. Felicidades por el aniversario de la película. Muchísimas gracias. Que crezca mucho tu papel en la telenovela. Que no sea tan mala para que no te sientas mal. No, pero es divertido hacer una mala. Y es tan de moda las protagonistas... No, las protagonistas, las actrices malas, ¿no? Pero sí. Y lo más increíble, que son tan buenas actrices, yo el otro día le decía a Irma Córdoba y a Dora Varet, que solamente con el talento que tienen pueden hacerle creer a la gente que son malas. Sí. Porque en la vida personal son como vos, un sol. Muchas gracias. Gracias, Amelia. Te he hecho muy feliz tenerte aquí. Muchas gracias, querida. Vamos a despedirnos, venga. Gracias.